Canal Deportivo Bienvenidos al partido de la jornada Estamos en segunda Andaluza Cádiz Partido que le vamos a llevar Imágenes Aurelio Triviño Locución Roberto Uceda para Canal San Roque Televisión Temporada 2022-2023 Es la jornada 17 Domingo 29 de enero de 2023 Club Deportivo San Roque Que juega en casa Derby contra la Unión Deportiva Tesorillo en una jornada Fría, de levante Con probabilidad de lluvia Pero al final, bueno, pues por ahora No ha hecho acto de presencia Y en fin, el partido se lo vamos a llevar nosotros Para que lo disfruten Cómodamente desde sus casas No en directo Pero en falso directo En diferido lo podrán ver Cuando quieran en la TDT En la Smart TV También a través de nuestro canal en YouTube Esta es la alineación del San Roque Con el tercer portero Adri Tres Raúl Cinco Cárdenas Diecinueve Yasin Nueve Joao Siete Alexis El Capitán Ocho Mati Catorce José Quince Ricero Veintiuno Geray Once Ibra Banquillo Doce Brian Nueve Diecisiete Guille Dieciséis Abraham Y seis Luis Hoyos Por parte del Tesorillo Con el trece David Dos Cristian Tres Adrián Cuatro Fran Cinco Collado Seis Mejías El Capitán Con el siete Paco Ocho Alamino Nueve Paquito Diez Pedro Y once Juan López Banquillo Doce Miguel Veintiséis Paco Dos Catorce Quique Y quince Alfonso El árbitro de la contienda Es León Montalas Rojo Auxiliado por Samuel Gómez Y Manuel Mera El saque de honor Bueno pues acaba de estrenar Su placa de presidente En el paseo de los presidentes Del San Roque Juan Gil Y Juan Gil va a hacer El saque de honor Del partido Ahí se lo vamos a llevar nosotros San Roque Como presidente Jugador Socio Aborado Y aficionado De la camiseta rojilla Démosle a Juan Gil Un fuerte aplauso Y comienza el encuentro Entre San Roque Y el tesorillo Manda el balón Arriba El capitán del tesorillo Buscando a Paquito Y se pierde El balón Saque de puerta Para el club deportivo San Roque Comienza El partido Así De esta manera En el complejo Deportivo Municipal Manolo Mesa Partido correspondiente A la jornada Número 17 Son las 4 y 35 minutos De la tarde Se lo vamos a llevar Como decíamos nosotros Al principio Para Canal San Roque Televisión Ahí estamos Y rechace Del tesorillo Ahí intentando acercar Posturas El San Roque A través de Cárdenas Balón que se pierde En la banda Saque de banda Para El conjunto Rojillo Saca Alexis Así Intentando Llobao En combinación Y con Cárdenas Que cae Y no hay nada Saque de puerta Para el tesorillo Saca rápidamente O lo intenta Ahí David Buscando ahí El auxilio Del compañero Central Del extremo De Cristian Que manda El balón A Alamino Se hace con El esférico El club deportivo San Roque Ahí La defensa Ahí Raúl Por la banda Avanzando José En el centro Del campo Retrasa El balón Para Mati Mati Manda arriba Intercepta El balón Juan López Para el tesorillo Retrasa La jugada Para Adrián Adrián Buscando ahí Alamino Interceptado Por José Mati Centro del campo Se hace con el tesorillo Y manda El balón Arriba Y se va Fuera Saque de puerta Saca Adrián Corto Ahí va avanzando Cárdenas Intentando robarla Paquito En el centro del campo El tesorillo Paco Intentando avanzar Y directamente Al dominio De Adrián Del guardameta Del club deportivo San Roque Saque de puerta Llevamos apenas Dos minutos De encuentro De nuevo Cárdenas Y un envío largo Ahí buscando A Joao Al delantero Del equipo Rojillo Recordamos que Bueno En su posición Va a estar Fran Pero Está lesionado Por lo tanto Ahí está Joao Que Previsiblemente Va a estar En banquillo Saque de banda Para el tesorillo Adrián Manda El balón Fuera Rifero Saca Saque de banda Adrián Rechace El San Roque Cárdenas Intenta llegar José Tira puerta Del tesorillo Totalmente Desviado Saque de puerta Para el San Roque Saca el portero En corto Buscando a Rifero Avanzando Valcentral Presionando El tesorillo José José Retrasa Rifero Rifero Directamente Va a ir Al portero Ah no Ahí se decantaba Por Raúl Raúl Pone el balón A salvo Hay un momento De peligro Para el club Deportivo San Roque Está a todas El tesorillo Intentando Arañar esos puntos Del complejo Deportivo Municipal Manolo Mesa Y José Manteniendo el balón Para el San Roque Auxiliado por Rifero Rifero Manda arriba Intenta llegar Llega antes Adrián del tesorillo Ahí en la pugna El balón se pierde Se va afuera Saque de puerta Saca el portero David Intentando El San Roque Evitar el avance Del tesorillo Pero está muy Metido Ahora mismo En los inicios De este Encuentro Atención Que podría dar El susto Al San Roque Ibra Mati El tesorillo Con el balón Adrián Manda Directamente A manos De Adri Del portero El San Roque Lo pone en marcha Rápidamente San Roque Por el flanco Izquierdo Balón que pierde Joao Se hace de nuevo El tesorillo Con en esta ocasión Paco Manda el balón Arriba Intentaba llegar Paquito Llegó antes El portero Del conjunto Que entrena Raúl Moreno Saque de puerta Son lo que tiene que estar Muy pendiente Porque el tesorillo En nada Se pone arriba Y puede darle Un susto O Un injusto José José retrasa Cárdenas A Raúl A Raúl Perdón Alexis Alexis Atrás A Raúl 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 al portero No pueden avanzar Por el flanco Izquierdo Van a intentarlo Posiblemente Por el derecho Un envío Que manda Hay Cárdenas Buscando ahí El auxilio De Yacín El balón Se va afuera Preparado para el saque De puerta El portero David El portero De la Unión Deportiva Tesorillo Dérbico Marcal Aquí en el campo Manolo Mesa De San Roque Rechace de Mati Se hace el tesorillo Con el balón Por un momento Adrián Adrián Ahí con Pedro La pierde El tesorillo No por mucho tiempo Directamente Tiro a puerta Desviado Va a por el balón El guardameta Del club deportivo San Roque Que manda El balón El balón Había salido Toma su posición Raúl Y también Lo hace Rífero Se acerca Cárdenas Pero parece ser Que el saque Es largo Efectivamente Con bastante puntería La peina Joao Se acerca Geray Cambia de sentido Y falta Falta sobre Paquito Del tesorillo Minuto 7 Sigue el 0-0 No La falta La falta Ha sido De Paquito Entonces No Falta sobre Paquito Efectivamente Falta sobre La unión deportiva De tesorillo Se mueven Se mueven Todos los efectivos Rojos Y amarillos Hacia el área Del club deportivo San Roque En lo que se produce El saque De este El saque A balón parado De Paco Bien atinado Agarra en el aire Adri Saque de vuelta Para el San Roque Adri Se la pone Alexis La pierde Alexis Atrás del tesorillo Buscando la opción De penetrada Defensa Rojillas Recupera el balón Alexis Para el club deportivo San Roque No se ha entendido Con Joao Intenta llegar De cabeza Raúl Intenta también Paquito Llevarse el balón El balón sale Saque de banda Para el San Roque José Recupera El tesorillo Balón Que se va fuera De la mediación De Alexis Saque de banda Para el San Roque El propio Alexis Saca de banda Para el conjunto Rojo Cárdenas Cárdenas Alexis Alexis Manda arriba Buscaba a Ibra Me imagino Y Adrián Pone Más menos A salvo Con el portero Por poco se le va El balón A córner Saca David De su área Saca en corto Avanzando el tesorillo Tocando el balón Por el momento Intentando presionar Geray Y José Recupera el balón El San Roque Ahí lo hacía Rifero Ibra La pierde Ibra Recupera el tesorillo En esta ocasión Pedro 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 Por la banda Adrián Adrián Buscando Ahí parece que ha habido mano Pero no No ha sido señalizada Recupera el balón Hábilmente Raúl Raúl Cárdenas Se pone Alexis Manda arriba Buscando a Joao Y directamente Al portero Que la peina Recupera El tesorillo Casi lo hace Ibra Para el club deportivo San Roque Y parece que no hay Un destino concreto Un balón Que viene y va No hay una jugada Establecida Por el momento Aunque vemos Un tesorillo Que está a todas Muy pendiente Pero San Roque También Pues intentando No dejar la defensa Descubierta También Intentando También llegar A arriba En el momento Que pues Las defensas Pues más o menos Están Trabajadas Y a ver Cómo Cómo se desarrolla El encuentro Se tienen que Conocer En este Partido En esta Jornada Número 17 Ha habido Un pequeño susto Para el tesorillo Ante Esa intentona De Gera Y saca el portero En corto Por el flanco Derecho Recupera Y falta Falta sobre Paco Raúl Mati Mati José José recorta José abre al flanco Derecho Ahí va Yacin Con Ibra Ibra que busca A Cárdenas Joao Joao A José Bien puesta A Ibra Y directamente A los brazos De De David Buen intento Desano Que en esa Llegada Bien combinada Entre los jugadores Del conjunto Que entrena Raúl Moreno Estamos acercándonos Al minuto 11 Del encuentro Sigue El marcador Sin estrenarse Aquí en el Manolo Mesa En esta fría Jornada Domingo 29 De enero 2023 Saca David Con energía La pena Mati Controla Cárdenas Por el momento Cárdenas Ahora La defensa Del tesorillo Collado Avanzando Val tesorillo En un vío largo Con el que no se ha entendido Es con Adrián En ese momento El balón sale Saque de banda Par El San Roque Se prepara ya Para sacar de banda Difícil De hecho Y directamente Se decanta Por mandar El balón Fuera En acción De rechace Para evitar Mayores peligros Ahí concentrada Concentrados Algunos jugadores De la unión deportiva Tesorillo Se prepara Para sacar de banda Adrián Para el tesorillo Acerca el balón A la portería Rechace De Raúl Directamente Se hace Dueño El balón Adri El portero Del San Roque La pone en corto Para el exis Balón que recupera El tesorillo Estamos en el centro Del campo Más menos Balón atrás Presión del San Roque Se va afuera Saque de banda Para el conjunto Visitante Y se va Fuera del municipal De nuevo saque de banda Ahora para el club Deportivo San Roque Rechace Rechace Llega Geray Y José Hábilmente Balón Que le han quitado A José Miguel Llega Mati Buscando Geray Evitar el avance Del jugador Del tesorillo Paquito Y el balón Se pierde la banda De ahí El árbitro señala Falta Falta sobre Me imagino que ha sido Falta sobre Geray Me gusta mi rifero Que está en el suelo Y se va a pedir Asistencia o no Se levanta Se levanta Se va a retirar Riferó Del verde Coge Ando va Yo creo que sí Pero visiblemente va a haber Un cambio en el once Por la retirada De este Jugador Y así nos acercamos Al minuto quince Por ahora Pasintón ni son Nada nuevo Algo de dinamismo Desde luego Entre ambas filas Pero Nada definido todavía Queda mucho partido Por delante Una hora Y quince minutos Y se refresca El once Con la aparición De Luis Hoyos Ahí está Continúa La contienda Y el primer saque de esquina Que se produce A favor del tesorillo En estos momentos Se prepara para sacar De la esquina Al amino Se me van a olvidar Cambio en las filas Del club deportivo San Roque Sale del terreno de juego Centra la vino Para el tesorillo Tira puerta La tuvo Muy cerca Creo que era apoyado En lo que el saque de puerta Para el club deportivo San Roque En estos momentos Continúa el partido Manda arriba Interceptado el tesorillo Rechace Manda afuera Vamos 19 Vamos eh A tope Vamos Juan Te pega el Mati Mati se la pone Ha llevado Intentando también ahí Luis Hoyos Si ocasiona Falta No hay falta Saque de banda Yasmín Rechace del tesorillo Ahí llega Raúl Para ponerle balón Todo lo cerca posible Se hace dueño Del esférico Ahí el portero Manda el balón Al otro extremo Intenta Despejar Cárdenas Lo mejor que puede En ese momento Saque de banda Del tesorillo Intenta llegar arriba José José y Juan López En pugna Ahí la controla Ahora Ibra Avanzando Va a rechace Y falta favorable Al club deportivo San Roque Va a sacar Cárdenas Ahí directamente Fuera Saque de puerta Se prepara David El portero De la unión deportiva Tesorillo Estamos en el minuto 18 Avanzando El crono Aquí en el campo Manolo Mesa De San Roque En esta jornada La número 17 En este derbi En este derbi Comarcal Entre San Roque Y tesorillo De cabeza Mati Balón Que se va afuera Saque de banda Para el tesorillo Saca Adrián Balón que retorna Adrián La pone en el flanco Al compañero Rechace Y de Cárdenas Vuelve Adrián A ponerla cerca De la portería Y Un rechace Un tanto Raro Pero bueno Al fin y al cabo Cumplió el objetivo De desviar El balón De la zona De peligro Muchas veces Puedes hacer Lo que puedes hacer Con lo que te viene Según la velocidad O según La zona Donde te viene La bola Pues así puedes hacer O no Y la fuerza Claro Saque de banda Para el equipo De San Martín Del tesorillo Saca Adrián Entra Rechace De Raúl Mati Ibra Ahí va Adrián Del tesorillo Y rechace De Cárdenas Pone arriba Yeray Buscando a Yeray Ahí llega por detrás El refuerzo de Joao Balón que va A las botas Del portero David Y A la contra Del tesorillo Impedida esa contra Para por eso Lo que va avanzando Ibra por el franco Derecho Falta sobre José No Falta de José Perdón Se acaba con el capitán Ir Y rechace Del club deportivo San Roque De Yacine Rechace Buscando el balón Joao La pone arriba Yeray A ver si puede llegar Rechace Del tesorillo Joao Acerca Falta sobre Joao En el centro Del campo Saca rápidamente Raúl Va corriendo A ver si puede hacer algo Luis Hoyos Balón que cambia La dirección Nada Lo que decía yo Al principio No hay jugada definida Por el momento Pugna Por el esférico Entre ambos conjuntos Comarcales En este derbi Sin un juego así Establecido todavía Al menos Yo no lo veo Son intentos Y llegadas Pero tampoco Se han materializado Por el momento Llegamos así Al minuto 22.00 Saca el San Roque De banda Joao empujado Yeray Perdón Luis Hoyos Mati Mati que busca A Ibra Se acerca por el otro lado Yassin Yassin intenta Centrar y córner El capitán del club Bioportivo San Roque Se encarga de centrar Este saque de esquina Para el El primer equipo De San Roque Centrer Ahí llega Tira puerta Y Buen intento Ahí de Raúl De nuevo córner Por el otro lado No Por el mismo Se encarga de nuevo Mati Buen centrer Despeja El torseillo Llega de nuevo Mati Ahí se rechace Que se va a ir fuera Saque de banda Para el club deportivo San Roque Saca Yassin Desde la banda Para el equipo rojo De segunda Andaluza Cádiz Joao Tinta de cabeza Llega Joao Y levanta El banderín El Lidier Bueno Bueno Falta favorable al club deportivo San Roque Ahí están Alexis Y Mati Luis Ollos Que se retira Barrera de dos Del tesorillo Alexis Se encarga Se retira Mati El capitán Y a la señal del árbitro Ahí va Rebota Corner Tercer corner Consecutivo Del San Roque En apenas Dos minutos Dicen que a la tercera Va la vencida No sabemos A ver Y efectivamente Efectivamente Minuto 25 A la tercera Va la vencida Ahora Creo que ha sido Cárdenas Cárdenas Bien Pues ahí está El tanto de Raúl Primero Ahí está El tanto de Raúl Que Desempata Por el momento El encuentro Este derbi Comarcal Entre el club Deportivo San Roque La unión deportiva Tesorillo Continúa la contienda Con el saque Del centro Del campo Del tesorillo Ha despertado La bestia Cualquier cosa Puede pasar En el fútbol Ya lo saben No por trabajar Más el partido Por tocar Más el balón No Saca Adri Ahí llega Ibra Con Joao Rechace Del tesorillo La peina Mati Balón Que recupera El tesorillo Y abre El balón Hacia la banda Derecha Despeje Que se va Fuera del municipal De Raúl Quien acaba de marcar El único tanto Del encuentro Por el momento Aquí en el complejo Deportivo municipal Manolo Mesa Partido de segunda Andaluz a Cádiz Que le estamos llevando Aurelio Triviño Y un servidor Roberto Uceda Para Canal San Roque TV Palón bien robado Por el capitán Y se la roban A él Y por detrás Y ocasiona Falta Cárdenas Se lleva Cartulina En esa En esa falta Sobre Paquito Y se la roban ...preparándose para esta acción a balón parado el Tesorillo... ...se encarga Paco el capitán... ...de resolverlo, rechace de Raúl... ...y a la contra, bueno, eso creía yo, el San Roque... ...directamente ese disparo de Luis Sollo... ...va a manos del portero de David... ...Ibra la intenta controlar, muy presionado... ...intentando auxiliarla ahí Joao... ...y manda afuera Yacin... ...va Adriana por el balón para sacar de banda... ...para la Unión Deportiva Tesorillo... ...empujado... ...jugador del San Roque... ...y... ...de Raúl... ...esa falta sobre Raúl... ...va a sacar el portero... ...Adri... ...pone el balón arriba... ...por el lado izquierdo... ...intenta Geray... ...no hay falta, saque de puerta... ...saque de la portería, del área... ...de la portería... ...cuando estamos a punto de llegar al minuto... ...30 de la primera parte con... ...el resultado profesional de 1-0... ...y falda sobre Fran... ...ahí, ya ha echado tarjeta... ...aquí ya, está allá para allá... ...que quieres... ...está pidiendo... ...pone ese de para allá... ...chorón... 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 ...algo... ...vamos... ...vamos... ...vamos 3-0... ...saca... ...el te soñaba falta... ...balón que atrapa sin problema... ...Adri el portero y la pone en marcha... ...buscando el balón... ...Ibra... ...llega ahí... ...Joao... ...la para con el pecho... ...sigue avanzando el jugador del San Roque... ...atención con esa llegada... ...ahí... ...ahí... ...ahí ha levantado el banderín... ...el niño parece que estaba fuera de juego... ...hubiera sido... ...un buen gol de... ...de Joao, ¿eh? ...de haber... ...valido... ...tocándola Paco... ...el capitán... ...abriendo la banda derecha... ...se le fue... ...no... ...hay falta sobre... ...sobre el tesorillo de... ...del Capi... ...de Mati... ...controlando la hora Collado... ...presionando Joao... ...la banda arriba... ...van corriendo los efectivos del club de operativos... ...en ellos... ...entre ellos Cárdenas... ...que despeja... ...manda balón fuera... ...saca de banda para el tesorillo... ...saca Adrián para el tesorillo... ...rechace... ...de Yacin... ...piden... ...noo balón... ...la va a poner todo cerca posible Adrián... ...cerca de la portería... ...rechace de Mati... ...vuelve el balón Adrián... ...bloqueó... ...el disparo... ...Ibra... ...de nuevo saque de banda... ...para la Unión Deportiva Tesorillo... ...está en el minuto 33... ...no lo ha dado... ...no hay nada... ...saque de puerta para el San Roque... ...cárdenas, cárdenas... ...cárdenas, cárdenas... ...hay momentos de peligro... ...ante esa presión de Paquito... ...y de llegar Geray... ...rechace del tesorillo... ...que manda el balón Fran fuera... ...saque de banda para el San Roque... ...minuto 34... ...sigue la contienda... ...estamos... ...a 1-0... ...ahora mismo... ...buscando a Joao... ...despeja el Tesorillo... ...manda arriba... ...intenta acercar... ...el balón Raúl... ...controlando el Tesorillo... ...en el centro del campo... ...intentando... ...comenzarla... ...con una... ...contra deja pasar... ...y así en el balón... ...es saque de banda para el San Roque... ...intentando Juan López... ...avanzar... ...no hay falta... ...dice el árbitro... ...saca Yasin... ...desde la banda... ...por poco me matan... ...por poco me dan... ...de 50 años que tiene... ...8... ...me acobo nada... ...yo... ...me he asustado... ...por un momento... ...bueno... ...avanza... ...avanza... ...encuentro... ...balón hábilmente robado... ...por Yasin... ...pero retorna el Tesorillo... ...geray... ...intenta llegar... ...Fran... ...se hace con el balón... ...intenta... ...iniciar... ...el avance... ...Tesorillo no puede... ...en San Roque hay... ...muy peleón también... ...intentando evitar... ...que el Tesorillo... ...avance preso... ...es imposible... ...Tesorillo está... ...R... ...intentando acercarse... ...intentando llegar a... ...a portería... ...intenta despejar... ...la jugada Cárdenas... ...y finalmente el balón se va... ...saque de esquina... ...bueno balón que por poco... ...me da en la cara... ...así se lo digo... ...y a ver el centro... ...del córner... ...de la Unión Deportiva... ...Tesorillo... ...ahí va... ...rechace de... ...de Joao... ...llega y por detrás... ...José... ...Mati... ...y la pone arriba... ...a ver si puede... ...Hoyos... ...falta... ...falta sobre el Tesorillo... ...el Club Deportivo San Roque... ...el Club Deportivo San Roque... ...el Club Deportivo San Roque... ...atrás... ...tocando Cárdenas... ...Cárdenas a la banda izquierda... ...atrás de... ...Luis Hoyos... ...Cárdenas... ...Cárdenas a... ...a Raúl... ...Luis... ...Mati... ...Mati a Luis... ...ahí presionando... ...intentando llegar arriba... ...al Tesorillo... ...le va Cárdenas... ...la manda arriba... ...va corriendo Geray... ...el balón... ...lo atrapa... ...el portero David... ...la pone corto... ...banda derecha... ...de la Unión Deportiva Tesorillo... ...Cristian... ...balón que se pierde... ...el saque de banda... ...para el conjunto visitante... ...nos acercamos al minuto 39... ...Cristian... ...Mati... ...Mati saca el balón... ...de la zona de peligro... ...rechace del Tesorillo de... ...de Fran... ...saque de banda para el San Roque... ...impecé con esa llegada... ...ahortada por Yacin... ...Ibra... ...vuelve a intentar... ...el Tesorillo ir arriba... Con la llegada de Paquito Ha abortado esa llegada El Chano que está haciendo su trabajo También Había falta previa que se ha corrado rápidamente Hay que repetirla Llega el momento de la pelea De la pugna De los enfrentamientos ¡Aquí! ¡Sí, aquí! ¡Tú! ¡Ya! ¡Te estáis cagados! ¡Cállate ya! ¡Bueno, pues no protestes! ¡Te callas! ¡Este era partocito cagado! ¡Siguiente, ni siete! ¡Vamos, negro! ¡No crees que esta es! Ahora mismo la jugada parada A cinco minutos del final De la primera parte Y Cárdenas al portero Así lo designa Lo dictamina, perdón Con el colegiado Montalas rojo Saca a Adri Balón ligeramente hacia la izquierda Intenta llegar Llega de cabeza Llega también el auxilio Y... Saque de esquina ... ... ... ... ¡Saca Luis Hoyos! ¡Centra! ¡Y gol! Casi termina esa frase, esa palabra. Intenta llegar José, llega por detrás y recupera el balón. No por mucho tiempo. Fran, Fran para Mejías. Hay falta. Para Mejías que saca de banda. Para el San Roque. Rechace. Intenta llegar Mati. Acerca al balón Cárdenas. Cambio lo hace Adri. Y la pone a salvo. Cárdenas con el portero. Saque desde el área de portería de Adri. Saque largo. Buscando a Ibra. Despeja al tesorillo. Saque de banda para el San Roque. Ahí se prepara Yasin. Saca de banda Yasin. Centra lo mejor que puede. Buscando a Joao. Despeja el tesorillo. De nuevo. Vuelta a empezar. Saca Yasin. Ibra. Y el balón se va afuera. Saque de puerta. Rozamos el minuto 44. Saca, David, el portero. Ahí Rechace acercando el balón a sus compañeros Cárdenas. Se hace con él Pedro. Para la unión de partida de tesorillo. A la contra. Y la atrapa. Adri. La pone. Alexis. Ahí va José. Falta. Falta de José. Sobre Paquito. Sobre Paquito. Tanto tirado. El 9 tenía que ser. Cuenta. Pero anda. Y así llegamos al minuto 45 en apenas segundos. Dos. Tira, puerta. Rebota, rebota, recupera Luis Hoyos para el San Roque, manda el balón arriba. Pues así termina la primera parte con puntualidad, 1 a 0 en el marcador, volvemos enseguida. A punto de comenzar la segunda parte del encuentro entre Club Deportivo San Roque y Unión Deportiva. Tesorillo Senior, categoría segunda Andaluza Cádiz, jornada 17, domingo 29 de enero de 2023. Y bueno, el histórico del partido, gol en el minuto 25, Bradder Raúl. Y comienza la segunda mitad, José atrás, mandando arriba a Cárdenas, buscando a Jaóquer, resbala. Y saque de banda para el Tesorillo. Manda ahora mismo el balón a la mino, a la mino presionado por varios efectivos del Club Deportivo San Roque. Manda el balón arriba, controlando ahora mismo a Adri, el portero. Del equipo local, entrenado por Raúl, el entrenador del Tesorillo, Pedro, los delegados, Alberto Martín, del San Roque, Antonio Collado, del Tesorillo. El árbitro, León Montaraz Rojo, auxiliado por Samuel Gómez y Manuel Mera. Balón que sale de nuevo. Saque de banda para el San Roque. Saca Yassin. Mati, Mati arriba, controlando Yassin. Y pone a salvo con Adri. Adri manda el balón arriba, a ver si puede llegar el San Roque. Rechaza ahí de Cristian. Cristian, no llega en ese momento Alexis del San Roque. José. Que llega Luis Sollos. José. A salvo. Otra vez el balón que se va. A la grada. Hoy quiere matar a alguien, alguno de los jugadores. En fin. Estamos cerquita. Saca Alexis. Y ahora peina. Rechace de Mejías. Recuperar el balón Cárdenas para el San Roque. Pero hay uno de los jugadores, Paquito, de nuevo en el suelo. De nuevo, decimos porque ya ha habido varias veces. Que ha sufrido en controlazo. Estamos en el minuto dos y medio. Gracias. 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 Balón que intenta Raúl mandar arriba. Rebotó. Controlando en este momento Paco, el capitán. Balón que ponen a salvo con el portero David. Lo manda arriba. Rechace de Raúl. Saca Cristian de banda. Está mojando ahí a Paco. Rechace. Un rechace un tanto pobre. Ahí. No podría haber sido peligroso. Saca de banda el San Roque. Alexis. Lloado de cabeza. Deja pasar Cristian. Saca de banda para el tesorillo. Cristian para Pedro. Balón atrasa Fran. Fran al portero David. Controlando el balón para el tesorillo Collado. Recupera Cárdenas para el San Roque. Cárdenas con Ibra. Llegantes Collado. ¿O no? Cae Collado finalmente. Vamos a la segunda mitad rozando minutos. Cinco. Saca el portero David. Despeja el San Roque. Geray. Geray con José. José recorta hábilmente a la banda derecha. Ahí buscando el Diasin. Balón que retrocede. La controla ahora el tesorillo. El capitán Paco la pone arriba. Intenta despejar Raúl. Y el balón se va a ir a córner. Centra el capitán. El balón se pasa de largo. Saque de puerta para el San Roque. Toma impulso Adri. Y manda el balón. Pasado al centro del campo. Intenta peinarla Joao. La controla Paco. Balón atrás al portero David. Va corriendo los hoyos. Y Asil. Venga Ibra. Balón que sale. Saque de banda para el tesorillo. Seis y medio. El tesorillo intentando avanzar. Intentando llegar arriba. Despeja Alexis. Está a llegar. Geray. Ya por detrás Raúl. No hay falta. De nuevo. Como decíamos. Taquito en el suelo. Y parece que han derribado. Creo que es Joao. Falta. Falta. Importante. Y desde hace tiempo Yo creo que es Joao El que está ahí tendido en el suelo Y parece que no se percatan de ello Ahí llega el colegiado Ahí se pide la asistencia Bueno, en lo que está parado el juego Recordarles, el partido lo pueden seguir En diferido a través de Canal San Roque Televisión TDT, Smart TV Gracias a la OTT San Roque Que va a experimentar un cambio notorio También a través de nuestro canal El canal de Canal San Roque en Youtube ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, pena máxima, que estamos esperando a que se produzca. Parece que va a ser Mejías. Y ahora la presión es para Adri, para el portero del Club Deportivo San Roque. Y ahí va el penalti. Y gol. Gol de la Unión Deportiva Tesorillo de pena máxima. El penalti, minuto 10, obra de Mejías. ¡Vamos! ¡Vamos, Borjito! ¡Vamos! ¡Vamos, Borjito! ¡Vamos, Borjito! Bueno, el tanto que iguala la contienda. y desde el saque inicial Geray para el club de porteros continúa el juego se reincorpora Joao al once al terreno de juego, al verde y ahí va José, José atrás Cárdenas, Cárdenas atrás al portero, Adri Raúl Cárdenas manda al flanco ahí se encuentra Alexis Alexis manda arriba allí no hay nadie, ahí está pendiente del balón Frank pone a salvo con David, con el portero saque para la unión deportiva Tesorillo deja pasar el balón Alexis el propio Alexis saca de banda Joao a la peina fuera de juego se acaba con el capitán la pone arriba despeje de Cárdenas Saca Ibra saque de banda para el Sanroquer ahí va Yasin saca saca de no saque de banda la puerta es que hoyos Alexis sigue avanzando Alexis sigue avanzando Alexis por el flanco izquierdo y saque de esquina se prepara Luis Hoyos para centrar para el club deportivo San Roque 1 a 1 desde el minuto 10 igualó la contienda de penalti del tesorillo a ver qué hace el San Roque ahora con este saque de esquina el centro se pasa y... un buen intento ahí de Raúl el portero en el suelo derribado parece que está pasando más factura ahora el segundo tiempo para los jugadores incluidos los porteros se recupera va a sacar David se mueven los jugadores arriba se hace, controla Lloao intentaba el pase con Ibra no se ha entendido bien saca Adrián desde la banda para el tesorillo llegamos así el minuto 15 de la segunda parte intentaba controlar Luis Hoyos tiro a puerta potente del capitán del conjunto de San Martín del tesorillo rechace de Cristian llega Lloao de nuevo balón que va le falta favorable al club deportivo San Roque se encarga Luis este saque a balón parado bien puesto atrapa al portero David la pone en circulación va poniendo el tesorillo llega ahí Juan López le presiona por Yasin hay falta hay que dar nada saca de puerta saca Adri José José intenta avanzar con el San Roque recorta se ve obligado a mandar atrás a retrasar el balón Cárdenas Cárdenas opta por mandar arriba pero erráticamente llega a Mejías Ibra que intenta neutralizar la llegada del tesorillo partido que le estamos llevando a Aurelio Triviño y Roberto Ceda para ganar San Roque TV en esta jornada de domingo 29 de enero jornada 17 de segunda Andaluza Cádiz grupo único tras el COVID porque ya saben que con el COVID había sus grupos recupera el balón Joao para el San Roque ahora y manda arriba a ver si puede llegar Geray atención atención a ver y uy que pena hay fallo el portero por abandonar la zona de confort saca en corto David controla ahora Al Amino Al Amino atrás vuelve a el San Roque a intentar robarla en esta ocasión el capitán Mati el capitán manda atrás a David al portero Cristian presionando ahí Alexis para el San Roque llega por detrás también Raúl la controla no hay falta no hay falta y es saque de banda para el tesorillo ha venido por detrás el San Roque intentando robar algunos balones busca desigualar ya el marcador después del empate a balón parado con la pena máxima que era el penalti y se refresca el once del tesorillo se va a ir vejías ahora les contamos quién entra en su lugar y entra Quique saque de banda para el club deportivo San Roque saca a Alexis intenta centrar todo lo mejor después de buscando a Joao saque de banda de nuevo para el equipo local minuto veinte y medio de la segunda parte del encuentro jornada diecisiete se lo llevamos desde canal San Roque TV atención centre Joao despeja Quique y Cárdenas va a poner a salvo el balón con el portero pues no reconduce el partido manda arriba llega Geray despeja el tesorillo recupera balón Raúl para el San Roque Raúl para José José es muy rápido se ha confundido un poco Cristian saca desde la banda para la unión deportiva tesorillo Paco Paco ha tocado mano ha tocado mano cambio en la fila del club deportivo cambio en el club deportivo San Roque en esta ocasión ha salido Joao y entra Brian se refresca también el once del San Roque Mati centra desde su posición intentaba ahí el recibe y por alto a favor San Roque pocas veces veo yo esto pocas veces lo veo mi compañero se ríe como diciendo es que es verdad bueno estamos en el minuto 23 la pena máxima se la llevará el tesorillo se encarga el capitán Mati de ejecutar este este penalti a señal del colegiado en cuanto se reorganice la situación a ver y gol 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 del club deportivo San Roque de penalti obra del capitán Mati minuto 23 de la segunda parte club deportivo San Roque 2 unión deportiva tesorillo 1 ¡también está los punitos ahora! ¡Vamos! Mati Mati ¡Vamos! 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 y saca del centro del campo Paquito controlando ahora Paco blanco izquierdo del tesorillo presión ahí de Yacin Yacin de nuevo Ibra y falta lógicamente y de nuevo momento de trifulca Vamos a sacar el propio No, parece que el portero Adri se había adelantado Nosotros desde tan lejos pues muchas veces nos perdemos muchas cosas de lo que acontece de lo que sucede en la en la batalla campada que se produce en los enfrentamientos del fútbol rozando el minuto 26 de la segunda parte 2 a 1 en el marcador en el Manolo Mesa y Paco resuelve el balón parado rechace intenta recoger por el balón el recién llegado Brian y nada saque de puerta para el Club Deportivo San Roque continúa el partido estamos a a unos 19 minutos del 90 del final teórico como siempre digo aunque el final de la primera parte ha sido muy puntual es posible que haya algo de descuento se retira del San Roque Geray y entra Guille dándole minutos Raúl Moreno a sus jugadores despeja de Fran recupera el balón Brian tiran a Brian falta falta de Paco ahí están Luis Soyos y Alexis me imagino que Luis Soyos es quien habitualmente se encarga de resolver estos balones parados estas faltas parece que hay disputa también en en el cuerpo técnico en la grada Juan López del Tesorillo sale y entra Miguel en lo que se produce el saque de esta falta favorable al San Roque estamos en el minuto 28 de la segunda parte pues no no ha sido no ha sido Luis ha sido Alexis quien ha sacado finalmente la falta ha engañado a todo el mundo saca de banda Alexis despeja la unión deportiva Tesorillo saca de banda Alexis Alexis buscaba a Ibra despeja el Tesorillo despeja Cristian saque de banda de nuevo derbi comarcal entre el Tesorillo el Tesorillo en esta jornada dominical última jornada dominical del mes de enero saca de banda de nuevo para el club de Ordeo San Roque Alexis de nuevo se produce la misma situación por tercera vez consecutiva pero en esta ocasión saque de banda para el Tesorillo por el mismo lugar saca Cristian de nuevo Fran pone a salvo con David con el portero presionando ahí Brian Luis Ibra que intenta llegar llega antes Cristian otro ahora Alamino avanzando va el Tesorillo y el balón al dominio de Adri Paquito de nuevo al suelo ¿Por qué el hombre repita el suelo la repite más harto ¿Por qué está te ordenando el suelo? ¡Que nos vea te ordenando el suelo! ¡Ostia! Bueno Paquito como decíamos nosotros en minutos atrás parece que no tiene su día constantemente lo hemos visto en el suelo pero ahora imaginamos que a lo mejor está tocado presionado porque se ha caído el suelo y se para el juego momentáneamente estamos en el minuto 31 con un 2 a 1 aquí en el municipal Manolo Mesa en este derbi comarcal y se para Se retira, Paquito. Bueno, cambio en la fila del avión deportivo, Tesorillo sale del terreno de juego con el número 9, Paquito. Balón que avanza. Entra por Paquito Alfonso en el Tesorillo, en lo que el San Roque intenta llegar arriba. Pero que va al portero David, que manda arriba rechace de Cárdenas. Recoge Ibra. Quique. Luis. Ahí, mano. Quique. 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 Te encarga de la falta Alexis para el club deportivo San Roque. Ahí Despeja Parece que ha habido falta De Raúl Sobre el recién herado Alfonso Es parte de tarjeta además Pues parece que no No hay cartulina No hay cartulina Se encarga Paco El capitán El balón parado Y atrapa Adri El portero del San Roque Anda arriba Buscándola a José Llega por detrás Mati Recoge Cristian Para el tesorillo Contra ahora A la contra Alfonso Abortadas a contra Intenta llegar El San Roque Controla ahora Cristian De nuevo Lo impide Luis El balón Vemos que ha salido Pero no ha pitado el lineal Fuera de fuego Para este Y no lo verá tampoco Saque de final Ha estado Pendiente de hacerlo Lo mejor posible Adri Vamos a ver El córner Que va a sacar Paco Paco O Paco O Alamino No Se retira Alamino Va a ser el capitán Quien se entra El saque de esquina Y parece que es de nuevo Corre No Saca de vuelta Para el club deportivo Segundo Que minuto Treinta y seis De la segunda parte Sigue el Dos a uno Tiene que recoger el balón Uff Empujado Ahí Guille Y saca de banda El tesorillo Prestace de Raúl Asegura el balón Adri A ocho minutos del 90 Continúa el juego Continúa el derbi De estos dos conjuntos De segunda andaluza Cádiz Del campo de Giraltar Como son San Roque y San Martín Del tesorillo Intenta salvar la situación Cristian Despeja mandando El balón Fuera Ante la inminente llegada Ahí de Ibra Toma impulso Alexis Buscando a Ibra Rechace de Cristian Luis Luis atrás Alexis manda arriba A ver qué puede hacer Guille Mati tira Portería Y Se pasa de alto Minuto 38 De la segunda parte Saca el portero David Intuyo que Disparo largo Verón Raúl Al mano de José Alán 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 saca paco la tuvo cerca el tesorillo yo muy cerca aquí que de poder rebatar de hacer daño al santo que de igualar la contienda pero ha quedado en nada saque de puerta recuerden que la información también de este encuentro la podrán conocer en sanro que punto es y también en los informativos de radio y de televisión del deporte con nuestro compañero vicente crespo ibra saque de gina centrará el córner luis hoyos avanza raúl agarra el balón y afianza david el portero saque de puerta desviado se va fuera saque de banda para el club deportivo san roque saca alexis lo más alejado posible de la zona de la portería intenta recuperar mati y así cárdenas deja que pase de un apoyo a los de un Un momento de disputas ahí, a ver Si se reanuda el juego Que quedan 3 minutos Para el 90 Se va Ibra Y entra Abraham Intentando evitar el avance del tesorillo Saque de banda de nuevo Se la pone Raúl Va corriendo José Y Vaya, vaya La tuvo Brian Muy cerca Con ese pase de José Fabuloso además Y saque de esquina A Dos minutitos del 90 Se dispone Mati A centrar Rechace Ahora que cambia dirección Intenta impedirlo Alexis Lo hace Raúl Mati de cabeza Recoge Fran Para el tesorillo Resbala Y la recoge Brian Y viene Luis Y tampoco Y ahora Alexis De nuevo Esa intentona Esa intentona Triple además De jugadores De San Roque Por intentar Mover el balón Y Y hacer daño Pero no lo consiguieron Saque de puerta De guarda No se pide Mati Nada Luis Se le va fuera Saque de banda Saca al extremo Alexis Tiene que sacar el balón de esa zona Ha salido Controlando Collado Collado manda arriba por el flanco izquierdo Intente pedirlo Yacin Tiro a puerta, muy desviado Por lo alto del tesorillo Ya estamos en el minuto 45 Ya en tiempo de cuento En el 45 de la segunda parte, en el 90 del total En lo que saca desde la portería del San Roque Adri, el portero La postura ahí Raúl José Despeja al tesorillo Saca Alexis Se la pone O intenta ponerse la José Otro a Mati Mati que abre a Guille Va corriendo Guille Y córner Interesante estos últimos minutos ya del encuentro de este derbi comarcal Jornada 17 Segunda andaluza Cádiz Ahí va Mati El capitán del club deportivo San Roque Centra Mati Se pasa de largo Recoge el balón Quique para el tesorillo Y accidentalmente manda fuera a Pedro Pues no, no Al final no fue Pedro quien mandó el balón fuera Ha habido falta Ha habido falta previa Hay pendiente Adri El portero del San Roque Saca Don Ergía Pone el balón arriba Contra a Guille Despeja a Fran Balones largos ahora Verticalidad en el encuentro Porque hay que marcar sobre todo el tesorillo Que quiere por lo menos no irse de vacío Cámbiala, cámbiala Acerca al balón El Cárdenas, perdón Manda arriba Pero sale Y saque de banda para el tesorillo Se encarga Paco El capitán de la falta Algo en el posicionamiento El dinero avisado Queda en nada Saque de puerta Para el San Roque en el córner Se retira José del San Roque Y entra de nuevo Joao Salga Adri Guille Tira a Luis No hay falta Va corriendo 5 minutos de descuento Sabíamos que el descuento Iba a tener algún peso Por los parones que ha habido Lo que no ha ocurrido En la primera parte del encuentro Que ha sido muy puntual 45 minutos Atención Al llegar de Paco Derriban a Paco Falta A Paco Y a Collado No es un árbitro De mucha tarjeta Por lo que vemos Colocados todos En el área Podría ser la última jugada Del partido Vamos a ver Saca a Paco Y se va a jugar Saque de puerta Para el Club Deportivo San Roque Y se acaba el partido Se acaba con Victoria Rojilla En casa Club Deportivo San Roque 2 Unión Deportiva Tesorillo Gracias por seguirnos Y hasta el próximo encuentro Adiós Canal Deportivo